recuerda que puedes encontrar nuestro contenido en spotify amazon music y apple podcast como inframundo relatos donde hallarás espeluznantes y aterradoras historias te dejaré los enlaces en la descripción y comentario tiros en el antro confesión por la bailarina cherry basado en una experiencia real muy buenas noches me llamo cherry trabajo como bailarina exótica desde hace algunos años todo comenzó cuando uno de mis novios me llevó a uno de esos lugares y me atrapó la magia de las mujeres bailando mostrando todo su poder por medio de la sexualidad en ese instante decidí que lo que quería hacer para ganar dinero era eso y cuando me di cuenta de que no pagaba nada mal me dio mucho más gusto meterme a ese mundo en mis primeros días trabajé en un antro que se llamaba goals era un sitio de mucha clase limpio todo el tema era de lujo y la fantasía de eso así que era fácil dejarse llevar y consumir todos los licores exóticos y alimentos que se ofrecían en ese club de caballeros la parte mala de eso llegó en una ocasión que dos grupos armados se enfrentaron en el sitio no me tocó estar presente ese día afortunadamente estaba de descanso pero una de las chicas falleció en el enfrentamiento tuvieron que cerrar el sitio unos días para limpiarlo pero con el mal tino que nos obligaron a trabajar cuando todavía algunas cintas de policía estaban colocadas eso alteró a muchas tanto que renunciaron definitivamente a mí me daba más o menos lo mismo no es que sea fría pero después de un rato de darte cuenta que llorar por los muertos no sirve de nada pues me subí a bailar de nuevo es como ese dicho de que si el caballo te tira debe subirte enseguida para lograr que se te quite el miedo con calma pero segura de que todo iba a estar bien los días siguieron y de a poco el negocio volvió a la normalidad los clientes de nueva cuenta dejaban buenas cuentas y los billetes nos llovían encima lo extraño sucedió cuando una de las chicas dijo en medio de una crisis de ansiedad que creía haber escuchado tiros en los vestidores los guardias fueron a ver de qué se trataba pero no encontraron nada lo desestimaron como que ella debía estar nerviosa por los acontecimientos de días anteriores pero cuando el sonido se comenzó a repetir incluso en las horas de noche acompañado de los gritos de una mujer las cosas definitivamente se descarriaron ahora sí ninguna de nosotros quería quedarse luego de las horas de clientes en el sitio porque en esos momentos ayudábamos a limpiar un poco los vestidores y dejar todo listo en las estaciones de cada una era tanto el temor que otra ola de mujeres renunció a estar presente poco a poco el número de bailarinas fuimos disminuyendo hasta que solamente quedamos 10 las más valientes o desesperadas gracias a eso nos tocaban bastante buenas ganancias pero no podíamos dejar la sensación de que esos secos de los tiros que habían matado a una de las nuestras seguían flotando en el aire sacándonos de quicio de forma constante después de un par de meses así en los que ya las poquitas que restábamos nos asustábamos con cualquier cosa y los clientes se empezaron a quejar los dueños decidieron que en las horas de día buscarían a alguien que bendijera el sitio como se imaginarán por la naturaleza de las instalaciones no muchos clérigos quisieron siquiera considerar la idea de forma que se tuvo que acudir a los brujos para que le hicieran una limpia al club y de ese modo pasaran los sucesos quise estar presente en la ceremonia en parte porque si creo en esas cosas y en parte porque soy morbosa y quería ver qué podría pasar a mitad de la limpia cuando el chamán estaba colocando humo por todos los rincones fui testigo de como unas sombras salían de los rincones donde no alcanzaba la luz manifestándose como seres enormes que trataban de atacar al hombre se negaban a salir del sitio parecía que trataban de hacer que el señor desistiera de sus ritos para luego asustados procurar quedarse impregnados en el sitio después de numerosas plegarias y montones de manojos de hierbas las luces parpadearon e inmediatamente regresó todo a la normalidad la cual conocíamos antes el ambiente se sintió más ligero y parecía que los entes se habían ido del todo de local el curandero brujo le dijo a los dueños que debido a la matanza acontecida espíritus oscuros se aprovecharon para presentarse ellos se alimentaban de sensaciones negativas con lo que cada vez que teníamos miedo por el ruido de los balazos los íbamos fortaleciendo sugirió que a los trabajadores también se les hiciera una limpia a la cual asistimos casi todos luego de esa especie de exorcismo todo se calmó en el local y llevamos un trabajo bastante bueno me fui luego de unos años porque me mudé de ciudad pero creo que el golf ha sido una de las experiencias más interesantes y aterradoras que he tenido en mi vida y no me puedo resistir a contarles lo que pasa tras bambalinas en sitios que uno cree que solamente son de placer al calor del baile relato basado en una experiencia real contado por tamara relatos de bailarinas mi nombre es tamara he escuchado su canal por algún tiempo y como nos dan voz a las mujeres que no tenemos trabajos tan normales quería compartirles algunas experiencias extrañas que he tenido en mi línea de trabajo ahora soy introductora de bailes sensuales pero por al menos seis años desde los 19 a los 25 me dediqué a ser bailarina exótica uno gana muy bien no me quejo de eso pero te la pasas expuesta a situaciones de lo más aterradoras ya sean del peligro real de clientes que tratan de sobrepasarse contigo a los sucesos que guardan ocultos esos centros del disfrute el antro del que les quiero hablar fue construido sobre un panteón sé que la mayor parte de la ciudad de méxico ha tenido esa particularidad después de todo montones de terrenos que ahora son de uso comercial antes eran despoblado o pequeños pueblitos con iglesias y panteones en el lugar pasaban cosas inexplicables a veces podías escuchar tu nombre pronunciado desde la oscuridad como una especie de susurro algunas compañeras decían que se les tocaban la puerta del baño como si alguien quisiera entrar con urgencia pero al salir se dan cuenta de que no había nadie también podía notar olores extraños en el ambiente como de algo putrefacto lo más raro eran las olas repentinas de calor que teníamos en los privados sé que parece un chiste pero no era el ardor de dos cuerpos llenos de deseo el que invadía nuestras carnes brevemente vestidas en los cuartos donde los clientes pagaban más por vernos y las que estaban de acuerdo incluso en tocarlas era como si de pronto la habitación estuviera en llamas como si te metieras a un asador que prendieran en el instante que comenzabas a bailar de forma sensual pasando tus curvas sobre los clientes y sus amigos o compañeras eso era bastante molesto pero lo más raro pasó cuando uno de los clientes que me tocó atender a mí pidió un baile en ese sitio y parecía encontrarse de lo más cómodo en el calor infernal al grado que me hizo sospechar que procedía del mismo infierno era un caballero de piel apiñonada ojos azules y cabello rubio la sonrisa que tenía bastaba para seducir a cualquier mujer ninguna de nosotras nos explicábamos por qué estaba ahí presente si podría conseguir a la que quisiera sin demasiado esfuerzo cuando entramos al privado se aflojó la corbata de la camisa se quitó un saco hecho de tela que incluso en la oscuridad se veía fina y quedándose solamente en chaleco y camisa me pidió que le bailara conforme pasaban los minutos yo me sentía cada vez peor por el calor y el hombre tenía la apariencia de encontrarse inmutable sonreía sin parar pidiendo cada vez más depravación de los actos que le pudiera mostrar mi corazón latía tanto que pese a que me iba a desmayar no sé si fue una alucinación o no pero podría jurar que su rostro cambiaba al de una aparición terrible de cuando en cuando un ser demoníaco al que mi sufrimiento le complacía más que mi desnudez o cualquier otro aspecto que le pudiera mostrar de mi cuerpo en algún momento del baile me desmayé al despertar en brazos de uno de los cadeneros que fue a ver por qué tardaba tanto nos dimos cuenta que el hombre ya no se encontraba presente y a cambio de mi show me había dejado una propina en forma de una moneda de oro con símbolos muy extraños decidí cambiar la moneda a mi jefe por dinero que el encantado tomó pensando que había hecho un buen negocio pero para mí esa cosa se sentía pesada y horrible como si todo lo malo del mundo pudiera contenerse en ese recipiente tan pequeño esta ha sido mi experiencia espero les guste muy buenas noches y entre el humo historia de terror basada en hechos reales relatos de bailarina hola cariño quiero contarles una cosa que me pasó mientras estaba de servicio como bailarina en el antro la oficina era un sitio muy pintoresco en el cual me tocó experimentar una visión de ultra tumba que no voy a olvidar en lo que me queda de vida me gusta utilizar trucos en mi show creo que le da un giro divertido a solamente encuerarse sé que es muy alentador para los caballeros o damas que gustan de nosotras pasar sus ojos ávidos por cada centímetro de piel sudorosa que les podemos ofrecer bajo las luces de neón de los sitios como el mío pero también me parece que uno como artista tiene que innovar para hacer mi espectáculo más original colocaba algunas bombas de humo de colores para salir de ellas y comenzar a bailar en el tubo a la gente le encantaba lo malo es que en una ocasión que recuerdo que era cerca de año nuevo mientras daba mis vueltas en la estructura de metal disfrutando de la música al mover mi cabello y caderas de forma sensual el humo de la bomba invadió toda mi visión haciendo que me sintiera desorientada por unos segundos que me parecieron eternos bien de esa niebla artificial combinado con luces y los gritos de la audiencia una figura que se mecía como yo era como si fuera una copia mía que me sonreía desde la bomba todo se sentía como en tercera persona podía ver que ese cuerpo que había tomado a detalle cada parte de lo que yo era se llevaba los aplausos del público como mostrando la humedad de sus carnes procuraba que la audiencia se pusiera cada vez más frenética ese tipo de cosas yo nunca las habría querido mostrar se me hacían como muy íntimas para que los miembros de la audiencia las observarán pero a mi yo falso le resultaban tan naturales como si hubieran nacido haciéndolas se tocaba todas las partes íntimas el corazón me latía de forma acelerada del coraje no podía soportar lo que ese ente estaba haciendo de mi espectáculo me lancé para golpearla pero no podía hacerle mella alguna simplemente me gané sus risas burlonas y verle un par de ojos tan negros como la noche misma saludándome desde esas cuencas desprovistas de existencia como si fueran un par de cuencas de vidrio pase los minutos más angustiantes de mi vida hasta que el ser se evaporó con la música en ese instante me di cuenta de que era yo la que estaba frente a la gente cansada por la faena de una presentación tan intensa pude notar que todos estaban incluso de pie me pidieron muchos privados esa noche pero preferí irme a casa a rumiar lo que había sucedido a la fecha no me explico qué pasó porque me merecí una posesión tan obscena de mi cuerpo una invasión que a la fecha me perturba por las noches el viaje confesión por viviana relatos de bailarinas mi nombre es viviana soy bailarina desde hace apenas dos años pero ya han sido bastante como para que me haya encontrado con una situación de lo más extraña y fuera de lo normal en una de estas la que pasó mi amiga rosa ella era una de las mejores tan sensual y bien construida que hasta a mí me gusta y eso que no le tengo especial cariño a las mujeres sus labios brillando bajo la luz del antro mientras bailaba moviendo las caderas contra el tubo agitando sus largos cabellos rubios eran una oda a todo lo que está bien en esta vida todas lo sabíamos así que nos extrañó cuando uno de los clientes le compró un viaje a vallarta para que se divirtiera con él la cosa es que cuando rosa regreso ya no era la misma era como si le hubieran absorbido el brillo y la vida misma como era una de las personas con las que más hablaba le suplique que me dijera que estaba pasando a lo que ella me comentó que desde su viaje se sentía muy extraña como si le faltaran cosas en la vida como que no tenía ánimo para nada la vi tan mal que le sugerí que fuéramos al médico para que la revisara ella accedió pero el doctor no encontró nada malo con ella le dijeron que lo que tenía era depresión así que la mandaron con unas píldoras y le dieron el día por terminado sin embargo rosa se veía cada vez peor así que como somos creyentes de los santos y demás fuimos con una señora que era fanática a la santa muerte para que ésta pudiera curarla o al menos rogar por ella con la niña blanca al revisarla la mujer le preguntó si había estado junto al mar recientemente rosa le confesó todo lo que había pasado a lo que la señora le platicó que parecía que su alma se había quedado en el mar en la vida había escuchado de eso pero al parecer eso puede pasar con cualquier lugar natural extremadamente bello al que veas si no tienes cuidado si deseas quedarte ahí una parte de ti realmente lo hace la bruja le dijo que debía ser un ritual para recuperarla y todo estaría bien era algo sencillo tenía que repetir su nombre una y otra vez mientras tocaba una campanita hasta que comenzara a sentirse mejor conforme pasó una semana de pronto rosa comenzó a mejorar por completo de la misma extraña manera que había enfermado por fortuna hizo una recuperación completa pero tanto ella como yo nos quedamos con una sensación muy extraña en el cuerpo al darnos cuenta de que sin quererlo puedes perder el alma misma nada más por presenciar un sitio natural la mujer mencionó que para otra vez que saliéramos teníamos que pedir permiso a los espíritus del sitio para entrar de esta manera ellos respetarían nuestra alma y nos dejarían en paz un suceso muy extraño y sobrenatural espero les haya gustado muy buenas noches muy buenas noches a todos quisiera compartir esta historia que le sucedió a mi tía marta cuando era joven siempre la platica cuando nos quedamos a dormir en su casa en las fiestas de diciembre creo que es de los mejores recuerdos que tengo de mi niñez la tía marta y sus siete hermanos entre ellos mi mamá vivían en una casona entre milpas en el estado de méxico mis abuelos se dedicaban a la siembra así que tenían varios metros de terreno que cuando los tíos crecieron se fueron repartiendo en pedazos para que cada matrimonio de sus hijos tuviera un espacio para hacer su casita ellos son bastante compartidos así que no tuvieron problemas la que tomó casa al último fue mi tía marta ella tenía un espíritu libre y se quedó soltera no porque fuera una persona poco agraciada o tuviera mal carácter simplemente no se quería casar mis abuelos cuando vieron que pues ella no más no iba a salir de soltera ni en rifa decidieron que se quedaría con la casa principal los demás estuvieron de acuerdo pasó el tiempo mis abuelos murieron y ella se quedó sola allí es cierto que casi siempre había alguien cerca de la casa y pasábamos seguido a saludarla pero la mayor parte del día era solo ella y un par de kilómetros de milpas marta decía que en más de una ocasión por las noches podía sentir la presencia de alguien en su casa como de algo que la observaba pero como no quería sentirse como una loca trataba de ignorar el tema eso hasta que en una noche se levantó de la cama con la sensación de que alguien la veía por ahí de las tres de la mañana al abrir los ojos al principio no ubicaba nada pero cuando se puso sus lentes vio con claridad la figura de una mujer vestida con manta blanca sencilla la dama estaba al pie de su cama solo observando no se veía que respirara sus ojos solo se movían como nerviosos apuntando a una pared trataba de hablar pero solo movía la boca sin que emitiera algún sonido mi día se levantó muy nerviosa preguntando qué quería el silencio continuó siguiendo los ojos de la aparición que no era agresiva fue hacia una de las paredes de la habitación principal la mujer la seguía a la espalda cuando mi tía tocó un punto al medio de la pared la mujer de blanco comenzó a llorar cubriendo su rostro en ese momento marta reparó en que los dedos de la dama estaban muy maltratados las uñas negras y rotas mi tía sintió que la mujer quería que hiciera algo y no comprendía así que le empezó a preguntar qué hacer cuando le dijo que si quería que abriera la pared la fantasma levantó la cara ahora sus ojos estaban hendidos y el vestido estaba más viejo y roto convirtiendo su rostro en un esqueleto asintió antes de desaparecer en un grito mudo marta ya no pudo dormir así que le habló a sus hermanos y hermanas para decirles lo que pasó mi tío el más grande mario le dijo que quizás había dinero en esa pared así que pensaron que era mejor trabajar por su parte para que los albañiles no se robaran el dinero esa misma noche tumbaron los ladrillos de la pared con marros pero lo que encontraron no fue un tesoro ahí estaba el cadáver de una mujer vestida de blanco ya completamente hecha huesos y tierra enseguida reportaron lo que se encontraron las autoridades dijeron que probablemente era una víctima de esa antigua creencia que se tenía sobre que para que las casas no se cayeran debían sacrificar a alguien puesto que nunca hubo reporte de alguien perdido y la parte antigua de la casa había sido una ex hacienda sacaron los restos los mandaron a enterrar y desde ese momento ya no se apareció nada más a mi tía saludos a mi tía martita estés donde estés siempre te recordaré por tus historias aparición en la carretera confesión por amparo g díaz espero que estén pasando un buen día y que pueda narrar mi historia me gustan mucho las historias de terror de hecho era lo que más compartía con mi abuelita en paz descanse esto nos pasó a mí y a toda mi familia en una ocasión que íbamos de viaje a la playa a mi papá le gustaba irse de madrugada por ahí a la una o dos de la mañana para que pudiéramos llegar tempranito a pasar el fin de semana vivimos en guadalajara así que para ir a tomatlán oa vallarta pues nos convenía hacer el recorrido así para quedarnos el día completo y regresar en la noche de ese modo disfrutábamos y no pagábamos hotel ni nada ese recorrido lo había hecho mi papá cantidad de veces desde que era joven le gustaba irse así a la playa decía que de ese modo podía irse tan seguido como quisiera sin preocuparse de pagar mucho dinero por andar de vacaciones entonces a nosotros soy yo y dos hermanos más chicos nos acostumbró desde brazos a andar así empacar lo mínimo salir y regresar antes de que la noche cayera por completo para no pasar tan tarde claro no siempre las cosas suceden como uno quiere un día estábamos de necios que queríamos quedarnos a ver el atardecer en el mar y luego que si cenábamos ahí y no sé qué pues como mis padres eran consentidores no vieron nada de malo y lo hicimos emprendimos el camino de regreso por ahí de las 12 mi papá iba con el ojo pelón porque esas carreteras tienen bastante curvas de hecho en una de esas curvas él iba vigilando el lateral del cerro para prevenir que algún deslave le ganara el terreno cuando de pronto frenó a mis hermanos y a mi mamá nos mandó a chocar contra lo que tuviéramos adelante ella bien enojada le gritó que qué pasaba pero como lo vio todo pálido y con los ojos como platos dejó de gritar y quiso ver qué pasaba frente a ellos a un suspiro de distancia estaba parada una mujer vestida de blanco tenía la cara cubierta por el cabello y la presencia de algo que no esté este mundo mi mamá comenzó a gritarle a preguntar si necesitaba algo la mujer no se movió ni habló mi papá por instinto se echó en reversa tan rápido como pudo y enseguida la mujer comenzó a flotar para alcanzar nuestro auto mi mamá nos iba tratando de agarrar y calmarnos cuando estaba a punto de alcanzarnos de pronto grito como si estuviera siendo agredida por algo era una voz horrenda así como si le estuvieran quemando la carne eso duró acaso unos segundos pero me pareció muchísimo tiempo después explotó en una luz blanquecina que nos secó y obligó a mi papá a detener la marcha parece que la aparición se desvaneció cuando pasamos por una pequeña capilla dedicada a san cristóbal el que protege a los viajeros mi papá se tuvo que bajar para revisar el auto el motor falló por completo como si algo lo hubiera quemado por dentro de pura suerte no nos accidentamos tuvimos que esperar a que pasara alguien para pedir ayuda afortunadamente vimos a una camioneta del ejército que iba de traslado y pudimos pedir que viniera a los ángeles verdes auxiliar nos eran esos tiempos donde traer celular era un lujo ellos nos contaron que no éramos los únicos que la habíamos visto de hecho por eso los pobladores de un lugar cercano a tomatlán decidieron ponerle una capilla al santo nadie sabía quién era la mujer pero decían que quizás ser una muchacha que buscaba al marido que según estaba de viaje de negocios pero realmente se había ido a la playa con su amante se había accidentado por un deslave del cerro y murió bajo montones de piedra sin lodo gracias por escuchar mi historia saludos a mi papá ernesto mi acompañante confesión por jimena valdés lo que me pasó no tiene explicación lógica antes de esto no era creyente de todas las cosas raras pero ahora me parece que no podemos dudar de lo que cuenta la gente sobre todo a los que nos suceden apariciones que sabemos que son reales pero no hay forma de explicarlas me llamo jimena tengo 30 años y vivo en ciudad juárez como habrán escuchado por acá hay mucha violencia contra las mujeres desde hace varios años así que todas salimos con precaución cuando tenemos que ir a la calle simplemente no habemos mujeres que queramos ir solas menos por la noche trabajo en una maquila un día me tocó salir muy noche porque hubo un pedido urgente que las costureras debíamos completar antes de que llegara el día siguiente a mi marido se le había hecho tarde para pasar por mí porque primero tenía que ir por una de sus hermanas al trabajo así que yo estaba esperando paciente afuera de la fábrica que llegara las otras chicas ya se habían ido y la verdad empezaba a estar muy solo tenía mucho miedo así que cuando una muchacha salió de la fábrica y me dijo que si la podía acompañar a esperar a su novio enseguida le dije que si se me hizo raro que iba vestida de blanco muy fresca para el frío que hacía y que estaba pálida pero en fin había dicho que iba a ver a su novio así que quizás había preferido vestirse así para impresionar hicimos la plática y me dijo que llevaba trabajando un rato ahí me comentó que se llamaba a teresa y que pronto se iba a casar la felicité la verdad parecía un encuentro como muy normal finalmente llegó mi esposo al lado de su hermana por mí me despedí de teresa no sin antes ofrecerle llevarla a su casa ya era muy noche y me preocupaba un poco la chica ella me dijo que no podía que debía esperar a su novio ya no le quise insistir y nos fuimos hasta que ella se despedía con una sonrisa triste y una mano saludándonos noté que no llevaba zapatos ni bolsa ni nada más que su vestido blanco trate de no pensar más en eso quizás los tenía guardados dentro de la fábrica o algo de camino a mi casa decidimos parar para comernos unos tacos ya todos íbamos con hambre del día y la verdad yo no quería hacerme nada para cenar estaba muy cansada mientras los tres platicábamos vi algo que me llamó la atención en el televisor de la taquería era el rol de las personas desaparecidas que cada noche hacía una fila casi interminable en la televisión pública casi escupó mis tacos cuando me di cuenta que teresa era una de las muchachas reportadas como desaparecidas en el anuncio le dije a mi marido y a mi cuñada que si reconocían a la misma mujer que habíamos visto minutos antes a lo que asintieron enseguida llamamos a la policía para decirle lo que habíamos visto los oficiales me informaron que el anuncio estaba desactualizado esa misma semana habían encontrado el cuerpo de teresa en las cercanías de una fábrica de jeans el lugar donde yo trabajaba no indague nada más con los policías pero más tarde busqué a mi amiga fantasma en internet y vi una nota que decía que él habían encontrado enterrada en una tumba poco profunda cerca de mi trabajo con un camisón blanco y señas de violencia en el cuerpo el sospechoso y buscado por la justicia era su novio la última persona que la había visto con vida no dejo de pensar en ella cada vez que voy al trabajo ya no se me ha aparecido pero ahora le dejó una pequeña veladora en el banco de mujeres con un recorte de su foto que poco a poco otras compañeras han convertido en un pequeño y discreto altar que la señora del mantenimiento respeta esperemos nunca ser de esas desaparecidas o espectros que flotan en la incertidumbre del mundo el bulto confesión por carlos costa muy buenas noches me gusta este canal y por eso me animé a mandar mi historia si me toca que la lean les mando saludos a mi esposa julia y a mis hijos sandra y pedro cuando estaba chavo por ahí de mis 23 años me gustaba mucho ir a la ciudad de méxico con uno de mis amigos yo soy de campeche él me dejaba quedarme en el estudio de su casa que tenía una actividad paranormal que ni te cuento pero como buenos mexicanos que somos pues ni modo de dejar tu casa no más porque se aparecen cosas raras creo que después de un rato los mexicanos mejor aprendemos a vivir con ellas y las medio ignoramos un bulto a veces te seguía en la noche de la sala a la cocina si ibas con las luces apagadas las puertas se abrían o cerraban solas las luces se prendían y apagaban pero creo que lo que me tocó no le había pasado a nadie en una de las veces que me quedé tenía algo de insomnio así que estaba medio dormido pero no con tal de conciliar el sueño me puse a ver programas aburridos en la tele sin ninguna razón en particular estaba escuchando un programa sobre personas con sobrepeso cuando finalmente morfeo me empezaba a ganar en eso ya casi inconscientemente escuché la voz de una mujer que como fingiendo su voz de niña me preguntaba cosas me decía que no me conocía quería saber quién era que así allí la verdad estaba casi ido así que le respondí que me llamaba carlos y estaba de visita en eso ella me dijo que le gustaba que estuviera ahí que si no tenía miedo del hombre malo que iba a venir por los dos esa fue la frase que me hizo abrir los ojos de golpe y voltear para donde estaba la voz y como una mujer ya medio anciana vestida de blanco se desvanecía ante mis ojos me dio tanto miedo que fui corriendo al cuarto de mi amigo a levantarlo él me dijo que no sabía de qué hablaba pero me dejó dormir con él la neta no pegué el ojo pero no quería ser molesto por la mañana le pregunté a su mamá sobre eso ella nos dijo para sorpresa también de mi amigo que en el estudio se supone que había un muerto una mujer que tenía la familia anterior al parecer estaba mal de la cabeza y la dejaban encerrada y sólo entraban para darle comida o bañarla el resto del tiempo se la pasaba sola gritando que el hombre malo la dejara en paz esa historia me dejó más preocupado que aliviado el resto de la visita le dije a mi amigo que si me podía quedar con él y después de eso ya no quise visitar más esa casa mi amigo dijo que finalmente convirtieron el estudio en una oficina porque a partir de que yo vi a la mujer ya nadie se pudo quedar ahí en paz otras personas la empezaron a ver también casi siempre cuando estaban en el umbral entre el sueño y la vigilia casa de citas basado en una anécdota real mujeres de la vida galante quisiera contarles una historia que nos sucedió mientras trabajábamos en casa de una señora en esas llamadas casas de citas o estéticas para caballeros todos sabemos de qué hablamos llegué ahí después de mucho tiempo que trabajaba en las calles me recomendó mucho una amiga llevar el negocio ahí porque pagaban bien y el sitio era más seguro tenía guarros afuera para que todos los malandrines se abstuvieran de entrar y la verdad es que finalmente salía prácticamente lo mismo que pagar el motel en las calles la única consigna de la señora de la casa era que al principio de nuestro trabajo teníamos que ser aprobadas por el dueño aquí es donde está la situación extraña el domicilio era una mansión vieja en un sitio elegante de la ciudad de hecho daba bastante trabajo llegar en transporte público así que casi siempre aprovechaba la línea que proveía a ella por una pequeña porción de los clientes al mes nada más entrar al sitio podías ver la elegancia de la casa la entrada estaba construida de cantera dura de color gris acero el jardín estaba bien cuidado tenía cantidad de plantas exóticas que jamás en la vida había visto con flores especiales que lanzaban sus fragancias de forma más fuerte por la noche en las horas del trabajo el recibidor tenía piso de mármol de un blanco casi puro las decoraciones eran de metal sólido bruñido de un tono cobrizo que a diario era pulido había un candelabro ahí con numerosas cuentas de cristal pinturas enormes por todos lados jarrones llenos de flores alfombras lujosas era como entrar en el set de una película y ya dentro de las habitaciones cada una tenía un tema cuentos de hadas cabaña europea la agua al aire libre todas caracterizadas con un cuidado infinito en ese sitio tan rico la dueña se paseaba con un vestido de diseñador distinto cada velada conduciendo las sesiones eróticas con la maestría de los años en los descansos hablaba con ella me contaba de sus días miserables en las calles como había empezado a vender su cuerpo porque su padre la vendía a sus amigos de este niña a cambio de unos tragos de alcohol barato en cuanto escapó de su primer hogar ella juró que jamás volvería a estar en esa situación pasar a lo que pasara o tuviera que hacer el trato que fuera nunca mencionó cabalmente cómo llegó hasta acá pero creo que tanto ustedes como yo lo intuiremos una vez que escuchen cómo fue mi iniciación la madame buscaba las mejores damas para adornar su casa del placer siempre recomendadas de otras mujeres que ya eran miembros de su colección ella misma mencionaba que uno podía irse cuando quisiera y no era poca la rotación muchas de las chicas conseguían dinero suficiente para mantenerse o poner sus negocios el resto de sus días en pocas semanas lo que no te contaban era que para entrar a este selecto grupo de afortunadas debías pasar una noche en una habitación de esa casa que no estaba disponible para ninguno de los clientes la primera vez que pisé la casa ella misma me condujo de la mano a una habitación al fondo de esta la puerta estaba pintada de rojo con aceite en el centro tenía un símbolo que ahora sé que se trataba de un sigilo de baphomet un demonio una vez dentro en la estructura podía ver un altar al centro el resto del lugar estaba iluminado con velas de una acera que tenía olor como animal más parecido al de la grasa que al de la parafina y en el que flotaba un extraño aroma como a ser humano ese mismo que todos dejamos después de una sesión de ejercicio intensa me dijo que me recostara en una cama adornada con sábanas muy finas de color carmesí y que esperara que tendría que complacer al dueño en todo y de esa manera me podría quedar a trabajar en ese punto tan lujoso tanto tiempo como deseara asentí estaba muy segura de todas mis técnicas sensuales de manera que un anciano como pensé que sería el dueño de ese sitio no sería gran problema para mis encantos cuando entré faltaban 15 minutos para las 12 al dar las campanadas nocturnas sentí que la habitación entera vibraba de forma incontrolable incluso me dio miedo que estuviera temblando me levanté asustada del lecho suave estaba por salir de ahí cuando identifique la figura de un hombre alto tenía la piel dorada por el sol mucho vello corporal y grueso que le cubría la mayor parte del cuerpo en la cabeza tenía una máscara como de macho cabrío muy realista porque se le notaban los pelos como si fueran naturales pero como sacaba vapor por la nariz me convencí que era un disfraz además los ojos le brillaban de un tono rojizo acercó la mole que tenía por anatomía a mí tenía los músculos potentes tensos bufaba a través de la nariz los miembros todos ellos eran fuertes e imponentes incluso para una dama experimentada como yo era una cosa que no había visto nunca antes hasta ese momento me sentía bastante calmada pero cuando colocó una de sus manos sobre mi hombro y lo apretó lanzándome de vuelta a la cama de un empujón comencé a sentir verdadero miedo su toque era ardiente como si tuviera fiebre además de que para mi sorpresa noté que la cabeza de no estaba colocada sobre el cuerpo de un hombre sino que era una unidad con todo abrió la boca para sacar la lengua que no podría ser humana y comenzó a pasarla por toda mi piel sin dejar un centímetro sin explorar con eso yo ya me encontraba fuera de mí misma realizamos actos indecibles las más perversas posiciones y versiones de todos los movimientos sensuales que se puedan imaginar me obligó a hacerlos diez veces más humillantes eróticos extenuantes en múltiples ocasiones sin que siquiera hubiese probado mi interior me sentía explotar como mi mente se diluía en el placer infinito de las manos de un demonio que incluso olía a sufre del infierno pero no me importaba por los caminos ocultos a la sabiduría de la dama del placer cuando llegó el momento de que entrara sentí un dolor profundo que me dio pánico después leí que pese a que los demonios dedicados al placer de los mortales eran expertos en la sensualidad no podían dejar atrás la naturaleza infernal de su simiente en ese segundo en que estuvo en ese punto grité de pánico estaba frío como el hielo incluso me lastimaba por supuesto eso no detuvo su avance hasta que terminó con la faena en un río de secreciones que tenía un aroma salido de las profundidades del averno no pude con eso me desmayé y cuando desperté me di cuenta que estaba en medio de un charco de líquidos que no podía no quería identificar la madame entró a la habitación me dijo que ya eran las seis de la mañana había amanecido me ofreció darme un baño que acepté una vez limpia la señora me invitó a desayunar tenían servido un festín ante mí en la mesa se encontraba un grupo de mujeres cada una igual o más hermosa que la anterior la madame me presentó como la nueva adquisición de babilón el nombre de ese antro las otras aplaudieron y complacidas me dieron un abrazo de bienvenida una de ellas la que se notaba más dulce al verme temblar me dijo que no tuviera miedo todas habían pasado por eso y ahora se encontraban en excelentes condiciones haciendo el negocio de su vida ganando más dinero del que jamás podrían haberse imaginado otra de ellas una chica alta de cabello negro hasta la cintura y rasgos de ángel mencionó quien ni me preocupara por haber hecho un trato o no después de todo ya todas en ese sitio estaban condenadas al infierno desde antes de siquiera pisar ese recinto así que era mejor hacerlo al frente del desfile de los condenados como una de las novias del señor oscuro otra le jaló el brazo un poco ahora sé que la estaba conteniendo de decir una verdad de la que poco a poco me enteré en este sitio nuestros clientes no son normales ni los métodos de la madame para darle servicio son los estándares no me quejó porque finalmente rosaura la chica del cabello largo tenía razón es mejor disfrutar de esta vida mientras estamos respirando ahora que estoy segura de lo que hay al otro lado y lo que nos espera no lo querría de otra forma esta ha sido mi historia como mujer de la vida galante espero les haya gustado muy buenas noches a todos este no es propiamente un relato mío pero les puedo decir que creo con todo que es real porque yo he visto a la aparición de la que les voy a hablar cuando se me presentaron fue como un par de entes flotando en la oscuridad de un callejón afortunadamente no me hicieron nada pero se cuenta que a veces sobre todo con los hombres son agresivos y pueden incluso provocar ataques cardíacos en las calles se cuenta que hace mucho tiempo por ahí de los años 50s había una pareja de un chulo y su novia dama de compañía trabajaban por la merced aquí en la ciudad de méxico pese a lo que podrían pensar las personas que no se encuentran en el negocio ellos se querían bastante la chica había sido una mujer del placer desde muy joven como la mayoría que empezamos apenas se nos distinguen los rasgos de nuestra identidad según dice la leyenda ella era una de las niñas que en ese tiempo mandaban de los pueblos a las casas de los que pudieran pagar para que trabajaran como personal de servicio el problema de ella fue que el hijo de la familia se quiso propasar y en ese momento salió huyendo a las calles que la recibieron con el oficio más antiguo del mundo como mejor opción de trabajo para mantenerse después de un tiempo se encontró con ese hombre que se enamoró de ella pero como ninguno sabía mejor qué hacer de su vida siguieron con el mismo trabajo de la mujer solamente que ahora ella se sentía más segura porque tenía un macho que la protegiera cosa que la verdad sí es importante cuando trabajas taconeando las avenidas no tienen ni idea del número de personas que no nos guardan respeto porque creen que por pagar por el placer que les damos nos están comprando por completo y tienen todos los derechos del mundo incluso arrebatarnos la vida son personas asquerosas pero hay de todo en este oficio ambos siguieron viviendo juntos por algunos años hasta que vino la desgracia la vida en la parte salvaje de la sociedad es una cosa que da miedo si no han salido de su nicho bendecido por la normalidad con que se desenvuelven no lo hagan el asfalto es una jungla salvaje que se traga todo lo que no resista defenderse por sí mismo y en el caso de ellos al momento de dar el mínimo rasgo de fragilidad en una ocasión llegó a una esquina un auto de lujo enseguida ambos pensaron que podrían sacar mucha pasta de una sola noche así que cuando el hombre se detuvo a preguntarle la tarifa le dijeron una cifra bastante mayor que el sujeto aceptó de inmediato creo que eso les debió de dar el primer aviso la mujer subió al auto y avanzaron una cuadra bajo la mirada vigilante de su enamorado cuando él escuchó las detonaciones de un arma de fuego y los gritos de fin de que llamamos enseguida salió corriendo al auto que tratando de sacar el cuerpo de los asientos le dio tiempo de alcanzarlo e intercambiar proyectiles que resultaron letales para ambos de aquel encuentro quedaron tres cuerpos la policía y las ambulancias no hicieron mucho esfuerzo en llegar a tiempo para salvar a las personas en ese tiempo se creía que ese tipo de actos eran simplemente limpieza social que se debía hacer para evitar que popularan gente como nosotros pero da la casualidad que el comercio existe porque hay demanda así de sencillo cuando recogieron los cuerpos la sangre ya se encontraba impregnada en el asfalto la mancha no se quitó por años o al menos eso es lo que mi abuela me contaba poco después de esos actos por las noches se contaba que se aparecía la pareja caminando bajo las farolas para luego perderse en la oscuridad de los callejones en muchos casos clientes de otras muchachas pedían precio a la mujer después de todo la describían como una belleza de caderas amplias cintura estrecha cabello negro abundante y rezado piel morena como la tierra misma que la trajo a la vida pero al quedar el precio y una vez que ella subía sus vehículos o los acompañaba a las calles el hombre que la acompañaba pasaba de ser un mente cualquiera a una especie de demonio de rasgos putrefactos que les tronaba tiros en el cuerpo más de uno quedó muerto en los callejones sin explicación alguna ya que no presentaban heridas en la carne que justificaran el infarto que los había fulminado al menos nada evidente pero las chicas de la calle sabían perfectamente que se trataba de una venganza de ultra tumba esta es una leyenda que se sabe entre las calles y realmente es cierto porque en muchas ocasiones yo los he visto caminar para desaparecer en la nada magdalena basada en una historia real mujeres de la vida galante se dice que para todos los oficios hay un santo o una virgen y la nuestra es la maría magdalena de hecho en el virreinato en la ciudad de méxico había un convento dedicado a esa mujer que acogía a todas las damas del placer que ya no podían mantenerse por sí mismas para darles la oportunidad de ser religiosas en sus últimos días en mi caso esa santa o virgen como la quieran ver me salvó de una situación que fue por demás escalofriante estaba realizando mis labores comunes en la avenida sullivan que acá es conocida por ser parte de los distritos rojos de la ciudad cuando un auto se detuvo a mi lado era un hombre que se notaba muy inquieto como que estaba nervioso pero no es raro que caballeros con estupefacientes vengan a pedir mis servicios así que lo pasé por alto acordamos el precio y nos fuimos a mi motel de confianza para continuar con la transacción como dice la conseja en la calle pedí el pago por delante luego se desvistió mientras yo me colocaba en la posición adecuada para proveer el servicio que buscaba en una mujer como yo me encontraba agachada sobre sus partes íntimas cuando sentí que una de sus manos me prensaba el cuello de manera muy brusca afortunadamente llevaba una peluca que me arrancó de cuajo del cuero cabelludo alcancé a reaccionar antes de que clavara un cuchillo en mi cuello el tipo tenía cara de loco parecía poseído podría jurar que incluso le brillaban los ojos con una malicia que no quisiera creer que era solamente humana luego se lanzó encima de mí tirándome al piso por su condición masculina no le costó mucho trabajo reducir mis fuerzas y dejarme los brazos detrás de la cabeza en una posición incómoda una vez que me tenía a punto del desmayo por colocar sus manos en mi cuello zafo una y fue por el cuchillo enorme que había sacado de entre sus ropas pese a que estaba desnudo y le daban numerosos golpes en sus zonas frágiles con mis tacones no cedía en su empeño de meterme ese pedazo de metal en la carne estaba por darme por muerta era de esos puntos donde como que tu cuerpo dice bueno hasta aquí llegué y se comienza a aflojar para que el tránsito a la oscuridad sea lo menos traumático posible cuando distinguí detrás del hombre la figura fantasmal de una dama con los cabellos sueltos largos a la cintura podría jurar que era la guadalupana pero tenía un manto distinto en ese instante recordé a mi madre que me había dado una medallita de la magdalena para que me protegiera y no sé si fue ella la que me dio fuerza pero de un estertor de mi pierna le metí un patadazo en el abdomen al engendro ese el cual me atacaba y que le hizo encorvarse por reflejo aproveché esos preciosos segundos para levantarme y meterle un taconazo en la cara que se hundió en una de las cuencas de sus ojos con un crujido húmedo me arrepentí un poco no pensé que mi ataque sería mortal pero no me quedaba de otra con el atacante inconsciente salí corriendo de la habitación tenía la intención de huir pero el gerente del motel me detuvo para preguntar qué estaba pasando y exigió que lo acompañara al punto le expliqué cómo pude del ataque para que no me culparan de lo que pasó pero él insistió en revisar todo para luego llamar a la policía y que ellos se hicieran cargo yo ya me hacía en santa marta una cárcel femenina en méxico pero cuando ambos entramos de vuelta en la habitación solamente estaba el hombre tirado en el piso sin rastros del cuchillo ni herida alguna más que un golpe en la cabeza de todas maneras se llamó a la policía pero el don me dejó ir porque no parecía muerto solamente con sobredosis el gerente luego me contó que cuando vinieron los oficiales el hombre no dejaba de gritar que tenía que hacer un sacrificio o vendrían los demonios por él sobra decir que lo llevaron a la delegación después ya no supimos más pero si soy franca creo que realmente esa persona quería acabar con mi vida a cambio de seguir vivo y solamente la magdalena me hizo el paro para salir con vida de esa situación mujeres ustedes que trabajan en la calle como yo por favor tengan mucho cuidado esta ha sido mi experiencia saludos y buenas noches la mujer del antro historia basada en hechos reales relatos de bailarinas buenas noches a todos espero que puedan narrar mi historia me gusta mucho escuchar este canal cuando no estoy trabajando y mientras me maquillo incluso mis amigas me dicen que quieren que les suba el volumen para escuchar bien en especial los relatos de bailarinas en el sitio donde trabajo un lugar de bailarinas exóticas que tiene temática como ruda como rockera pasa una situación muy extraña cada vez que alguien tiene como canción para bailar las notas de por un tubigüe de por sí es una elección extraña para música de table claro en el ambiente como más oscuro que tiene este sitio no lo es tanto pero el motivo sí que lo es nos prohíben colocar esa melodía porque la última bailarina que lo hizo tuvo una muerte horrible en el escenario y otras tres antes que ella se dice que todo comenzó con una muchacha llamada soy por ahí de 1980 en ese momento este sitio era nuevo estaba de moda con toda la banda que era como rebelde en la ciudad tenía todo ese tema de cuero medio fetiche que se utilizaba en las películas y otros lugares de perdición como esa canción era con la que se identificaba a los rebeldes pues a ella se le hizo buena idea preparar una rutina con ese ritmo como siempre el antro abrió a las nueve de la noche para dejar pasar a todos los caballeros calenturientos deseosos de una dama que les bailara enfrente cuando salió a la multitud se quedó callada ella era el plato fuerte de la velada con sus posaderas amplias el pecho firme los cabellos pintados de rubio y la ropa que dejaba nada a la imaginación parecía un dibujo de revista para adultos bajaron las luces del escenario inmediatamente zoe empezó a moverse de forma sensual utilizando la barra del escenario como si fuera uno de esos hombres que le recorrían la piel con ojos llenos de deseo se quedaron boquiabiertos con su forma de bailar y quitarse la ropa de a poco todo iba viento en popa hasta que prendieron la pirotecnia que era parte del show en el escenario era un tiempo donde no había demasiada seguridad en el mundo en general así que el cabello alocado de zoe prendió fuego en segundos y de pronto el antro se volvió un pandemonio de terror todos los presentes trataban de correr en dirección a la salida más cercana los extintores automáticos fallaron y cuando finalmente alguien acudió con uno manual a ayudar a la mujer era ya demasiado tarde llegaron los bomberos a apagar todo se salvó el inmueble pero zoe para nada de su belleza etérea quedaba solamente un montón de carne chamuscada cerraron el local un tiempo una vez que terminaron las investigaciones todo fue reemplazado y regresó a ser el mismo sitio de perdición que antes ahora tenía la temática más ligera que se parecía más a la de sus vecinos de espectáculo eso sí las chicas siempre estaban pendientes de una presencia pesada que se sentía en los vestidores y en el escenario las cosas transcurrieron sin mayor novedad hasta que a una infortunada que no tenía idea de esta historia puso la fatídica canción en su rutina de baile nadie tenía idea de que la iba a presentar hasta que se subió y comenzaron los primeros acordes en ese instante los dueños trataron de parar todo pero era ya demasiado tarde las cosas cambian de persona a persona que le preguntes pero coinciden en que vieron que algo que podría ser una mujer o una sombra se acercaba a la bailarina para tumbarla mientras estaba haciendo un giro de cabeza en el tubo eso bastó para que a la pobre se le rompiera el cuello mientras la canción seguía sonando sin que el DJ se animara a pararla porque el horror lo había paralizado llamaron a los servicios de emergencia pero la chica ya había muerto desde que cayó del tubo pasó lo mismo se cerró y luego volvió a abrir con otro nombre y concepto una mujer más fue víctima de la maldición y desde entonces se nos prohibió tajantemente colocar siquiera esa pista incluso si solamente era para maquillarnos o como parte de una fiesta cuando me dijeron de eso la verdad no creía ni una palabra pero como no quería incomodar a los otros acaté la orden hasta que en una canción uno de los clientes insistió mucho en que quería que le tocaran esa canción mientras le bailaba en el regazo provocando sus partes íntimas con mis movimientos sensuales no es secreto que vivimos de las propinas así que hice lo que el cliente quiso y mientras estábamos muy entretenidos en el espectáculo noté que una mujer rubia me observaba desde las sombras era como una imagen que crees ver en un parpadeo sus carnes que en algún momento fueron perfectas colgaban chamuscadas del resto de su anatomía los ojos los tenía en un tono blanquecino que hacía que resaltaran por esa textura enfermiza la piel la tenía de numerosos colores pasando del blanco pútrido al negro quemado el rostro sobre todo estaba consumido a medias dando una apariencia por demás horrenda al ente no pude reprimir un grito mientras saltaba de las piernas del cliente en ese instante toda posible intención de ganarme un peso se evaporó me entraron los instintos de supervivencia de lleno y me fui corriendo del punto uno de los guardias de seguridad me preguntó qué estaba ocurriendo pero no le pude explicar coherentemente así que él fue a revisar el cuarto del privado y el grito de terror que soltó creo que nadie lo podrá olvidar era como si a un ser humano lo estuvieras partiendo a la mitad por supuesto el resto de los agentes de seguridad del antro fueron a ver qué ocurría llamaron a la policía no sabían cómo pero el cliente se había clavado una botella rota en el cuello lo comprobaron con las huellas digitales que afortunadamente yo no había tocado la cerveza que tenía en la mano cuando entró y en ella no había rastro de nadie más que de él mismo la sangre empapó el asiento y todo lo demás las investigaciones fueron difusas porque el hombre no tenía razón para haber hecho eso pero como todos los suicidios le fue dado carpetazo en poco tiempo a partir de ese instante seguía al pie de la letra las reglas del antro pase lo que pase jamás pondré de nuevo esa canción maldita que era el conducto de la venganza eterna de una dama de la noche que la relacionaba con lo peor en el mundo los huesos del antro relatos de bailarinas me gustaría contarles una historia que pasa en el sitio donde bailo ya saben no solamente las primarias son construidas sobre cementerios de hecho creo que en cualquier parte de méxico es igual una vez que expanden las zonas habituales se comienza a preferir que los vivos ocupen el sitio de los muertos y los panteones son reemplazados por nuevos edificios bendita sea la ignorancia pero creo que hasta la casa donde vivo seguramente oculta sus secretos en la tierra que fue construida el sitio donde trabajo está en el centro de mi ciudad lo que implica que tiene una larga cuenta de muertos abajo tanto los que surgieron de forma natural porque antiguamente era un cementerio pero hace bastante tiempo por ahí del virreinato como que en los años de la revolución era común que los hombres se pelearan resolvieran el tema a balazos y en el mismo sitio fueran enterrados sin ningún motivo de piedad varias compañeras hemos sido testigos de varias apariciones algunas mencionan que cuando van a los sanitarios en medio de un descanso pueden sentir una presencia extraña que las espera fuera de las puertas de los cubículos es tan fuerte la sensación de peligro que incluso llegan a preguntar si hay alguien ahí como respuesta simplemente reciben una serie de golpes en la puerta que se vuelven cada vez más insistentes hasta que salen del baño solo para darse cuenta de que no hay nadie esperando por ellas o reclamando el sitio para hacer uso de las instalaciones otras indican que mientras bailan en el escenario pueden ver en el fondo del local cerca de los privados y donde no hay mucha luz que un hombre se encuentra parado parece una persona ya de edad pero vestida de forma muy elegante discordante para el sitio hasta ahí no pareciera ser una cosa extraña pero lo que lo delata como un ser de otro mundo es que la poca luz que brevemente se posa sobre su piel regresa reflejos de un tono rojo como las flamas haciendo que les tiemble el alma entera y más de una caiga de bruces a media rutina haciendo que la multitud le grite improperios o alcanzando a salvar el show al moverse sensualmente como si lo hubiera pensado así ellas me han dicho que para cuando miran de nuevo al anciano este ya se ha esfumado nadie más lo ha logrado ver solamente las compañeras que distraen a los hombres de la vida cotidiana lo que me ha tocado vivir en carne propia es una vez que cierran las instalaciones antes de ser bailarina era mesera en ese momento la chamba era mucho más pesada porque además de aguantar largas horas parada en tacones super incómodos tenía que soportar los manoseos discretos de los clientes y sus desprecios al no hacerles caso sé que me van a decir que en esos sitios se supone que no debes tocar a nadie o te sacan pero lo hacen tantos que mientras no sea un toque realmente feo ni conviene pedirle a los de seguridad que los saquen a las meseras a veces nos tocaba echar la mano en la limpieza para ganarnos una lana extra y como la mayoría necesitábamos y así era más fácil cachar los primeros autobuses de transporte público por la mañana pues ni modo no había de otra y lo hacíamos recuerdo que ya todas las bailarinas se habían ido eran cerca de las 4 de la madrugada cuando estaba levantando las sillas luego de limpiar las mesas para darle oportunidad a las otras compañeras de trapear y barrer estaba tirando las botellas que se habían consumido y otros trozos de desechos cuando noté que en una de las pequeñas cubetas de metal que se colocaban en las mesas para poner restos de comida había unos huesos que eran anormalmente gruesos roídos hasta la médula pero en los cuales aún se notaban rastros de lo que eran solté el cubo metálico con un grito de horror cuando me di cuenta que en el fondo guardaba unos dientes que parecían humanos en seguida acudieron a mi ayuda a los chavos de seguridad que se tenían que quedar hasta el cierre uno de ellos abrió los ojos como platos estaba seguro que esas eran partes humanas mencionó que estaba estudiando ciencias forenses y no había error se trataba de un trozo de cráneo y algunas vértebras tan corroídas por colmillos que era imposible que fueran humanas que apenas podías pensar que fueran de una persona pese a que no querían los dueños tuvieron que llamar a las autoridades una vez que llegó el servicio médico forense se llevaron los restos pero no cerraron el local porque se dieron cuenta inmediatamente que las partes eran muy viejas al menos unos 20 años de haber muerto y que incluso habían sido conservadas para su uso por estudiantes de medicina lo que sí pidieron fue el video de seguridad para dar parte de quien cometió el delito pero en un sitio tan oscuro apenas se distinguía la figura de un anciano comiendo eso en un cuadro y en el siguiente ya no estaba no tengo muchas opciones así que sigo trabajando en el punto pero al menos ya no me ha tocado otro suceso de la misma naturaleza creo que si siguiera viendo cosas y demás ya hubiera renunciado hace mucho por mi salud mental Cliente frecuente Basado en una anécdota real Relatos de bailarinas Me dedico a bailar desde hace unos años Comencé para pagar mi carrera Pero me decidí quedar porque Pagan muy bien Y en mi ramo, la arquitectura, las plazas estaban muy peleadas Y nada más No podía obtener una de manera que Para mantenerme sin que mis padres pagaran todo Decidí iniciar con este trabajo Durante mi carrera he visto todo tipo de lugares A mí me gusta trabajar más por turnos En varios sitios para que siempre me toquen propinas frescas Como que a las chicas que son novedad Tienden a darles mejores billetes Tengo algunos clientes que me andan cazando en mis presentaciones Recuerdo a uno con cariño Que era un señor ya de ciertos años Que hasta me pidió el teléfono Fue muy respetuoso Me comentó que era porque quería ver mis presentaciones Y como no lo pidió con morbo Le pasé un número de mi novio Que se comunicaba con él Para informarle del sitio donde me iba a presentar Sé que al principio todos podemos pensar que era peligroso Pero finalmente el señor se portaba muy bien Y me daba propinas importantes Así que fue una buena relación que duró un par de años La última vez que lo vi Fue durante un show que tenía temática de mascotas Me había vestido de gatita Estaba bailando con ganas en el tubo Cuando noté la presencia de mi benefactor Al fondo del sitio Lo saludé con una pequeña inclinación Que era nuestro código Enseguida noté que había algo raro en él No me estaba echando porras alegre como usualmente lo hacía Solamente se encontraba sentado con mucha seriedad De hecho se le veía un poco mal Pero como tenía que concentrarme en mi rutina Tomé una nota mental de verlo al final Y seguí con la presentación Una vez que bajé del escenario Fui a verlo en la mesa que se encontraba Pero me comentaron que nadie había visto El anciano que les había mencionado Terminé mi trabajo y me fui a casa Platicando con mi novio Me confesó algo aterrador El señor había muerto una semana antes Me dijo que no me lo había comentado Porque no quería ponerme triste Pero recibió un mensaje por el teléfono Por parte de los familiares del hombre Que habían colocado a todos los contactos de éste De forma que no podría haberlo visto en el show Al menos no naturalmente Después de ese día jamás lo volví a ver La pequeña niña Basado en una anécdota real Relatos de bailarinas Ahora que estoy retirada Donde se había construido el edificio Que luego fue convertido en comercios Y finalmente pasó a ser el table donde Me encontraba para darle placer visual a los clientes En este ambiente de pudrición Obviamente estaba lo que sigue de prohibido Que hubiera menores en las instalaciones Era una cuestión no solamente De impedir la entrada a los adolescentes curiosos También teníamos que vigilar que Las compañeras no trajeran a sus hijos O nos iban a cerrar el local En una ocasión Me estaba cambiando en los vestidores Mientras otra compañera Se encontraba bailando su rutina Me sobraban unos minutos Para comenzar con el siguiente baile De forma que estaba Retocando mi maquillaje también Cuando noté en el reflejo del espejo A una niña corriendo rumbo a la zona de privados Tenía puesto un vestido de color azul claro Que le llegaba a un par de piernitas flacas No podría tener más de seis o siete años Me paré inmediatamente para ir por ella Aunque no fuera mi hija Sabía que no era correcto Lo que estaba a punto de presenciar Si avanzaba más por ese camino Cuando llegué a los cuartos designados a eso Noté que no había un alma ahí todavía La noche apenas iba empezando Y las puertas de todos los puntos Estaban abiertas De manera que podía revisar Uno a uno Llamé a la niña Le dije que viniera Que no la iba a regañar Pero que no debía encontrarse ahí Le ofrecí dulce su helado Pero ninguna voz me contestó Estaba a punto de ir con los de seguridad Cuando otra bailarina fue por mí Me dijo que era mi turno de subir Le encargué buscar a la chiquilla traviesa Antes de que alguna cosa indeseable sucediera Ella me miró como si estuviera loca Pero accedió Una vez que terminé mi baile y bajé Fui derecho con las otras muchachas a preguntarles Ellas me comentaron que Habían buscado por todos lados Pero no encontraron nada Cuando nos escuchó La señora del aseo Nos dijo que esa niña estaba muerta Y era un fantasma Se aparecía de cuando en cuando por los pasillos Pero nadie nunca la había alcanzado Eso pasaba desde que el sitio era otro negocio Ya era una leyenda de la colonia Todas nos quedamos con la incógnita en la cabeza Pero no había quien preguntarle Cómo había llegado el fantasma de una niña A ese sitio tan discordante Pude verla en algunas otras ocasiones más Siempre trataba de que ella me dijera su nombre Pero jamás obtuve respuesta alguna El acosador Confesión por Karina Lira Saludos a todos Esto me sucedió hace algún tiempo Debo confesar que Con todo el aislamiento social Las cosas con mi exnovio fracasaron estrepitosamente Simplemente la relación No resistió Que no nos pudiéramos ver Y lo agresivo que se puso Pensé que todo iba bien Y que él lo había comprendido Como una persona normal Pero las cosas comenzaron a ponerse raras Cuando comenzó a obsesionarse conmigo Podía ver que a todas horas me colocaba likes en las publicaciones Hacía comentarios extraños en las mismas En cuanto cambiaba mis estados Entonces decidí darle otra oportunidad al amor Como aún no me sentía segura para salir de noche Una amiga me aconsejó que bajara la aplicación de citas Y de ahí comenzara a ver chicos que me gustaran Aunque fuera solamente para platicar Lo hice y la verdad Es que aunque no había salido con nadie todavía Pues me dedicaba bastante tiempo a conocer gente Y las cosas eran muy divertidas En un punto Uno de los contactos me mandó un mensaje Era un hombre muy guapo Le gustaban las mismas cosas que a mí Total que enseguida congeniamos Y decidimos Que era buena idea de salir por un café o algo Estoy ya por la tarde en un sitio tranquilo Todo planeado para que fuera seguro para mí Por alguna extraña razón Ese chavo me daba largas Eso sí Trataba de saber más sobre mí Pero como de eso se trataba la app No se me hizo raro Francamente debo confesar que me vi súper tonta Porque empecé a darle mucha información personal Sin conocerlo a fondo Me di cuenta de mi error después de un tiempo Cuando el tipo me dijo que creía haberme visto en un mercado Cercano a mi domicilio Me mandó una fotografía para saber si era yo Y efectivamente estaba viendo mi espalda Y el lateral de mi rostro En una fotografía tomada desde el celular Inmediatamente bajé la app y quité mi información de ahí Pero ya era tarde porque al poco tiempo me llegó un mensaje en mi teléfono Preguntando por qué había salido de la app Inmediatamente bloqueé a la persona por ese medio Y con terror me quedé en mi casa encerrada por varios días Como trabajamos a distancia Podía darme ese lujo Me sentía observada a cada momento Y mi sospecha era cierta porque por las noches Podía sentir como una sombra se asomaba por la ventana Los mensajes no cesaron Ahora eran desde diferentes números a mi celular A cada uno los bloqueaba Pero simplemente eran demasiados Llegó el punto en el que me animé a llamar a la policía cibernética Que puso manos a la obra y pudieron localizar Que todas las comunicaciones salían del domicilio que tenía mi exnovio Cuando lo identifiqué les di el nombre Se pusieron en acción Fueron a la casa de la persona a procesarlo Por el acoso que estaba ejerciendo Pasaron los días Cesaron los mensajes Y finalmente pedí el reporte de lo que había pasado Pensé que finalmente el cobarde de mi ex Había disminuido sus ataques Luego del susto de que la policía fuera por él Los oficiales a cargo me informaron Que efectivamente fueron a la ubicación Y buscaron a la persona a que les referí Pero les informaron que Se había quitado la vida tres meses antes Justo el momento en que empecé a hablar Con el contacto de Tinder Y finalmente no pudieron hacer nada Afortunadamente cesaron todos los ataques Y pude descansar de las cosas que viví por ese hombre Estaba demente Confesión por Elena Robles Buenas noches a todos No suelo ser fanática de las aplicaciones de citas Pero una amiga me recomendó mucho una Y como ella estaba a punto de casarse con un chico que conoció ahí Pues me convenció de intentarlo para ver si Encontraba el amor de mi vida entre el espacio virtual que ofrecen Al principio me tocó puro patán Solamente gente que quería tener intimidad sin compromiso O que estaban casados y demás Conforme pasó el tiempo Finalmente conocí a un chico que me encantó Se veía súper familiar Tenía fotos con sus padres Vivía en una casa para cuidarlos Y en general se veía que era una persona muy tranquila Me gustó mucho Hablamos y congeniamos genial Así que decidimos conocernos en persona Tuvimos varias citas Y pensé que me había tocado la misma suerte que mi amiga Y ahora sería mi turno de invitarla a mi boda Llegó el momento de tener intimidad Y decidimos que su casa era buena opción Puesto que dijo que sus papás estaban de vacaciones Y podríamos utilizar la casa por el fin de semana Prácticamente jugamos a la casita Luego de pasar la noche juntos Él me hizo el desayuno Platicamos de muchísimas cosas Me enseñó fotografías de sus familiares Y todas esas cosas que hacen las parejas en serio De verdad estaba muy a gusto en esa casa Que aunque era un poco laberíntica Tenía un jardín bonito La cocina bien cuidada Se notaba la mano de una persona hogareña Me llegó la necesidad de utilizar el baño Así que fui Él ya me había dicho dónde quedaba Al final de un pasillo Luego de dos habitaciones Hice lo mío Me lavé las manos Y al regresar a la sala Donde estábamos viendo una película Pude ver una luz que parpadeaba En una de las habitaciones Por curiosidad probé si la puerta estaba cerrada Enseguida noté que el picaporte Se podía mover libremente Así que abrí la puerta en silencio Y miré adentro Mis ojos se adaptaron rápido a la penumbra Vi que la televisión estaba encendida Y con la luz que provenía Pude notar la silueta terrible De dos cuerpos acostados en reposets Reconocí de inmediato a las personas Eran los padres de mi novio La madre llevaba el mismo vestido De las últimas fotografías que me había enseñado El cabello era una peluca Puesto que debajo había jirones sucios De restos de melena Cayendo junto con un líquido de aroma nauseabundo Las ropas del padre eran sencillas La tela estaba llena de carne putrefacta Ambos tenían el tono verdoso de los cadáveres Que ya tienen mucho tiempo en descomposición El aroma dulzón a carne descompuesta Me llegó de tal forma que tuve que vomitar en la puerta Al escuchar mis arcadas Mi novio enseguida se levantó corriendo Y fue a ver qué sucedía Entre lágrimas que me provocaba el vómito ácido Que salía de mi boca Manchando la alfombra del pasillo y de la habitación Él tenía una expresión rara Como divertida Suspiró y me dijo que se alegraba De que conociera a sus padres Que él pensaba presentármelos en unos meses más Cuando por fin fuera a pedir mi mano Pero ahora era el mejor momento para hacerlo En una escena sacada de una película romántica Demencial Se hincó en una rodilla Sin importarle llenarse los pantalones de vómito Sacó de su bolsillo Una cajita con un anillo de compromiso Se aclaró la garganta Y comenzó a decir que me amaba muchísimo Que le caía muy bien a sus padres Que todos ya habían hablado del tema Y que quería que fuera la mujer de su vida Soltó la pregunta ¿Te casarías conmigo? De forma alegre y casual Cosa que terminó de horrorizarme Al grado de que cada que lo recuerdo Me tiembla el cuerpo Me puse en modo de emergencia Y mi cuerpo tomó el control Ni siquiera le contesté Solo atiné a salir corriendo de ahí Tomé mi bolso que contenía mi cartera Y lo básico Y mi pequeña maleta De cosas Fue abandonada en la habitación Donde nos habíamos quedado Ni siquiera Me puse los zapatos Estaba descalza Porque Me gustaba la sensación De la alfombra en mis pies Simplemente Salí corriendo a la calle Como loca de ahí Mi novio trató de seguirme Por un par de cuadras Pero cuando vio que me dirigía A una patrulla Se regresó corriendo a su casa Los oficiales reportaron el caso Y fueron enseguida a ver que pasaba De él solo supe que lo procesaron Por cobrar la pensión de sus padres Aunque ellos tenían al menos Tres meses de muertos Pero al menos Parece que no los mató ¿Quién sabe qué pasó? Yo ya no quise saber más Estaba muerta Confesión por Gabriel Monteros Hola a todos mis amigos Mi nombre es Gabriel Y debo decir que antes De lo que me sucedió Era una persona muy escéptica De este tipo de cosas Aunque me gusta escuchar Los relatos de terror Pues no creía Ni tantito en esto Mi trabajo no me permitía salir mucho Y pues con la situación sanitaria actual Menos contacto social puedo tener Por sugerencia de las redes sociales Proveé una app de citas Para poder Aunque sea platicar Un poco con otras personas Ya saben Tener contacto humano Total que al poco tiempo Ya tenía mi perfil armado Y algunos matches De personas a las que Les gusté mucho Y congeniamos Estaba en el proceso De platicar con varias candidatas Cuando Una en especial Llamó mi atención Era una chica muy dulce De cabello largo y oscuro Ojos grandes y expresivos Como me gustó mucho Pues enseguida Nos pasamos los números De teléfono Y nos comunicamos Por videollamada Y demás Todo iba muy bien Hasta que Tocábamos el tema De conocernos en persona Siempre que quería ir a ese punto Ella se sentía incómoda Y no quería que siguiera preguntando Entendía que las cosas Para algunas chicas Son difíciles Así que tuve paciencia Por un par de meses Hasta que ella Finalmente accedió Se llamaba Andrea Me dijo su nombre al fin Y me dio una dirección Para visitarla El mapa me indicaba Que el punto Estaba en un panteón Cuando se lo mencioné Ella se rió por mensaje Y me dijo que sí Que a ella le gustaba mucho Ese lugar Y quería que lo visitáramos Se me hizo extraño Pero Como ambos somos góticos Pues decidí que quizás Sería lo más adecuado Avanzó el día Y me fui directo Al punto de la cita Estaba muy emocionado Porque era una de las primeras veces En mucho tiempo Que salía a conocer a alguien Era un día nublado y frío Perfecto para visitar un cementerio Avancé por los senderos del Campo Santo Buscando con mi celular La ubicación exacta Que me mandó Andrea Estaba un poco confundido Porque el punto Daba una ubicación general Y como ella Ya no me contestaba Pensé que quizás Se había quedado Sin crédito en el teléfono Fui a preguntarle A uno de los encargados Si sabía dónde era Cuando llegué con ellos Los dos señores Me vieron de arriba abajo Y uno de ellos Se rió por lo bajo El otro me dijo Que me iba a acompañar Negando con la cabeza Me molesté un poco Por su actitud Pero No quise ser malagradecido Llegamos pronto al punto Me sorprendí Que en lugar de ser Una glorieta Un sitio Con banquitas O algo Fuera una tumba En ese momento Al leer el nombre De la tumba Entendí lo que pasaba Pero no quería creerlo El cuidador Al verme Me dijo que sí Que ella era Andrea Y llevaba enterrada Ahí Unos tres años Que yo no era el primero Que iba a buscarla Y dudaba mucho Que fuera el último Agradecí al hombre Le pedí que me dejara Solo unos minutos Con la tumba La observé Varias veces Hasta que me convencí Que era real Y de forma posterior Me fui de ahí A partir de ese momento Ya no pude contactarme Más con Andrea En realidad No creo que haya sido ella Sino más bien Alguien Que quiso jugar conmigo Embrujados Confesión por Damián Urzúa Quiero platicarles Algo chistoso Y tenebroso Que me pasó En una app de citas El famoso Tinder Por principio Quiero aclararles Que yo utilizo Mucho esas apps Porque me encanta La facilidad De conocer a mucha gente Para tener intimidad De forma casi anónima En una ocasión Me quedé de ver Con un chavo Que me encantó Desde su perfil No tuvimos Que platicar mucho Para sentir Para sentir una fuerte Atracción Quedamos de vernos En un café De la ciudad Al llegar el hombre Era todo Lo que podía desear Así que No necesitamos Hablar demasiado Para luego quedar De irnos A un lugar Más tranquilo No me encanta Ir a la casa De los extraños En las primeras citas Pero ambos Estábamos tan prendidos Que decidimos Ir a su domicilio Por la cercanía Sería el mejor punto Según él Vivía en un caserón De esos viejos Y elegantes Totalmente solo Porque sus padres No tenían muchos años De haber fallecido Y le heredaron La casa Puesto que era Hijo único Tomamos un taxi Y llegamos rápido Al punto Efectivamente Era un caserón Antiguo De puertas De doble altura Decoración Muy elegante Muebles Que se veían Antiguos En cuanto Entramos A su casa Pasamos A lo bueno Nos besamos Comenzamos Con la intimidad De pronto Me sentí observado Por el rabillo Del ojo Alcancé A ver una sombra Le dije al chico Que enseguida Se notó molesto Mencionó Que no era nada Y seguimos Pero al poco tiempo Pasó lo mismo Y como ya Me sentía Muy paranoico Le dije Que si no Nos asegurábamos De que no hubiera Nadie No me sentiría Bien Para seguir Con la actividad Con bastante Enfado El hombre Me llevó Por todas Las habitaciones De la casa Que nos tomó Un rato Porque Estaba grande Y efectivamente No había nadie Una vez Terminando El tour Fuimos A su habitación Continuamos Con lo demás Estábamos En plena acción Cuando En uno De los espejos De la habitación Pude ver El reflejo De una criatura Sobrenatural Una sombra Neblinosa Se cernía Sobre nosotros Mientras El cuerpo Del ser Se movía Delataba Que tenía Huesos Escondidos En esa Presencia Extraña No pude Con el miedo Y me quité Gritando De encima Del chico Que se veía Enojado Y decepcionado Tomé mi ropa Mientras Él se disculpaba Y trataba De que me quedara En la casa Pero yo ya Tenía el menor Líbido Para continuar Me fui tan rápido Como pude De ahí Lamenté un poco Dejarlo sin ropa En su cama Lujosa Pero Puedo decirles Que mientras Corría a la salida De la casa Pude ver A la sombra Sobre su cabeza Dando vueltas Como riéndose De él Ya no supe Más Sobre esa persona Ni quiero saberlo En cuanto Llegué A la casa Lo bloque No sin antes Ver por última vez Las fotografías De perfil Que tenía En las que La criatura Se podía ver Casi difuminada Por las sombras Que tenía Sobre su cabeza Saludos Y buenas noches Carmen Historia de terror Basada En hechos Reales Muy buenas noches A todos He visto Que escriben Muchas chicas Que son bailarinas Exóticas Así que Finalmente Me animé A hacerlo Soy hombre Y bailo En los espectáculos Que son Para damas Y caballeros Que tengan Gustos Más masculinos Radico En la ciudad De Guadalajara Y les quisiera Contar un relato Que tenemos Entre los que Trabajamos En estos Centros Nocturnos A mí En particular Me tocó Ver Al ente Del que Hablan Que al principio Piensas Que es un ser humano Normal Pero luego Descubres Que realmente Las cosas Nunca son Lo que Parecen Andrés Trabajaba En un club Nocturno Local Él era Conocido Por su Sensualidad Y habilidades En el escenario Y tenía Una gran cantidad De admiradoras Incluida Una mujer Llamada Carmen Se decía Que él Además de estar Muy bien Trabajado Por el gimnasio Tenía Un rostro Muy estético Que volvía Locas A las clientes Y se había Preocupado Por aprender A bailar Correctamente Ya que de hecho Su profesión Inicial Había sido Como bailarín De ballet Pero Al encontrarse Con que Su tono De piel Que a mí Se me hace Muy bonito Pero ya saben Cómo es la gente Lo rechazaba De sus papeles Se supone Que Carmen Era una mujer Hermosa Pero su obsesión Por Andrés La llevó A un comportamiento Cada vez más Inquietante Que muchos Dejaron pasar Por más tiempo Del que deberían Ya que se veía Tan bonita Que no pensaron Que le hiciera Mal al joven Tener la atención De una chica Como ella Era una clienta Que se notaba Que tenía dinero Ya que siempre Pedía las cosas Más caras Del bar Ordenaba Comida Que nunca Tocaba Le pagaba Horas y horas De privados A Andrés Sin realmente Consumirlas Con tal de saber Que la estaba Notando Y tomando En cuenta Eso es común Que lo hagan Algunos clientes Como que sienten Que les da poder Sobre las personas Y precisamente Ese fue El problema Porque Carmen Comenzó a seguirlo A todas partes Y le enviaba Constantemente Regalos Y notas De amor Que eran Poco propias De la relación Que tenía Con el bailarín Creo que Mucha gente No entiende Que nosotros Trabajamos Porque lo necesitamos Y no porque Quieramos ver A tal o cual Persona En nuestros hogares Andrés Al principio No le dio Demasiada importancia Pero pronto Comenzó a sentirse Incómodo Una noche Después de su Espectáculo En el club Notó que Carmen Estaba sentada En una de las Mesas del público De nuevo Haciendo alarde Del dinero Que tenía Y las muchas Cosas y beneficios Que le estaba Entregando al joven Por el simple Hecho De estar En ese sitio Él intentó Evitarla Pero Ella se acercó A él Y comenzó A acosarlo Con palabras Que parecieran Suaves En cualquier Otro contexto Pero que Con lo que Había hecho Antes Tomaban Un sentido Aterrador Le decía Que lo quería Andrés Sé que tú También me quieres Y no puedo Soportar Verte Con otras Mujeres El pobre Trató De ser Amable Pero Carmen Al sentirse Rechazada Se volvió Más agresiva Hasta el punto En el que La tuvo que Empujar Para que se Quitara De encima Con eso La mujer Se sintió Completamente Mal Rechazada Hasta El tuétano Y humillada Porque Lo había Hecho frente A la clientela Regular Del local En ese momento Ella se alejó Llorando Del club Este se sintió Mal Pero era Algo que Lo habían Obligado a hacer Debido al comportamiento De la mujer Terminó Sus cosas Se quitó Todo el maquillaje Y veía Antina Que se había Puesto Y volvió Al departamento Donde vivía Al entrar Notó Que la puerta Estaba abierta Eso le metió Un escalofrío En el cuerpo Pensando Que le habrían Robado Todas sus cosas Entró Corriendo Para encontrarse A Carmen En el sillón De su sala Al verse Acorralado De esa forma Quiso salir Corriendo De la casa Pero ella Se lanzó Con todas Sus fuerzas Contra el hombre Haciéndolo Caer al suelo E inmediatamente Comenzó A tocarlo De tal manera Que lo quería Obligar A estar Con ella Andrés Luchó Con todas Sus fuerzas Y aunque La adrenalina Que ella tenía En ese momento Era mucha Le costó Trabajo Y era Un hombre Fuerte Que logró Liberarse Después De ese Incidente Carmen Fue arrestada Y encarcelada Por acosar Y atacar A Andrés Pese a que El alegato De intento De abuso No llegó Muy lejos Porque Eran otros Tiempos Al menos El ataque Físico Si Sin embargo La pesadilla De Andrés No había Terminado Una noche Mientras Se preparaba Para su show Andrés Andrés Notó Que había Una figura Oscura Sentada En una De las Mesas Del público Cuando se Acercó A ella Se dio Cuenta De que Era Carmen Que había Sido Liberada De la Cárcel Estaba Estaba Muy cambiada Por su Corto Tiempo En prisión Tanto Que Pese A que Los Cadeneros Sabían Que No debían Dejarle Entrar Lo había Logrado Con una Credencial Falsa Estaba 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 Mirando Fijamente Andrés Él Intentó Ignorarla Y comenzó Su espectáculo Quiso Creer Que Las Cosas No Escalarían A más Y que Al terminar Podría Decirle A Los De Gerencia Lo Que Había Pasado Pero A medida Que Avanzaba Carmen Se Levantó Y Comenzó A Bailar Junto A Él Su Baile Se Volvió Cada Vez Más Frenético Y Violento Andrés Notó Que Su Rostro Había Cambiado Convirtiéndose En Una Máscara Demoníaca Se Suponía Que En ese Momento Los Cadeneros Debían Haber Entrado A Pero No Acudieron Lo Suficientemente Rápido La Mujer Sacó Una Navaja Corta Que Llevaba Entre Sus Ropas Y Comenzó A Atacarlo Él Se Defendió Lanzándole Golpes Al Cuerpo De La Mujer Pero No Parecía Sentir Dolor Era Como Si Estuviera Poseída Por La Locura Que La Hacía Querer Estar A La Fuerza Con Andrés En Un Momento De Prénesis Saltó Sobre Él Con La Plena Intención De Apuñalarlo Hasta Que Falleciera Pero Los Encargados De Seguridad De Local Alcanzaron Alcanzaron Detenerla La Sujetaron De Los Brazos Y De Un Golpe Le Quitaron La Navaja Sin Embargo Ella Seguía Pataleando Y Tratando De Agredirlo Al Parecer Al Hombre Por Su Fuerza Y Agilidad Solamente Le Dieron Unos Cortes Que Aunque Sangraba Mucho No Eran Importantes Después De Ese Acontecimiento Se Dice Que Andrés Renunció A Su Trabajo En El Club Y Se Mudó De La Ciudad Aunque Nunca Lo Volvió A Ver Carmen No Me Extrañaría Que La Experiencia Lo Haya Seguido Hasta Cualquier Lugar Donde Se Encuentra Ahora Nadie Sabe Exactamente Qué Sucedió Con La Dama Pero Al Parecer Las Malas Lenguas Dicen Que Falleció En Prisión Así Que Los Clubes Respiraron Con Calma Un Tiempo Claro Hasta Que Una Mujer Con Las Características De Carmen Comenzó A Aparecerse En Los Locales De Forma Aleatoria Muchos Entre Ellos Yo La Hemos Visto Sentada En La Mesa Con Una Mirada Loca Y Frenética Que Hace Que Enseguida Llamemos Al Personal De Seguridad Para Que Puede Evitar Una Desgracia Pero Al Momento De Ir Por Ella Para Detenerla Nadie Encuentra El Menor Rastro De La Mujer Solamente La Sensación De Miedo Que Nos Invade A Todos Espero Que A Mí Nunca Me Pase Algo Como Lo Que Supuestamente Le Sucedió A Andrés Pero Tengo Por Cierto Que Esta Historia No Es Tanto Hombres Como Mujeres Hemos Sufrido Del Acoso De Clientes Que No Saben Quedarse En Su Sitio Investigación Urbana Historia De Terror Basada En Acontecimientos Reales Muy Buenas Noches A Todos Espero Que Se Encuentren Muy Bien Pertenezco A Un Grupo De Investigación Urbana Esto Es De Personas Que Nos Metemos En Propiedades Abandonadas Para Poder Observar Que Hay Sobre Todo Nos Gusta Serlo En Las Que Creemos Que Están Embrujadas Prefiero Guardar Mi Anonimato Porque Lo Que Hacemos No Es Muy Legal Que Digamos No Es Que Nos Robemos Nada De Los Sitios Ni Mucho Menos Pero Se Considera Invasión De Propiedad Privada Y Eso Me Puede Traer Muchos Problemas Esta Historia Sucede En La Ciudad De México Acá Hay Montones De Edificios Que Pese A Que Se Yerguen Sobre Zonas De Alta Demanda Por Alguna Razón Están Abandonados Uno De Ellos Es Un Hotel Ubicado En La Zona Norte Del Punto En Sus Tiempos Fue Conocido Por Sus Actividades De Entretenimiento Para Adultos Es Decir Por Sus Bailarinas Exóticas Y Mujeres De La Vida Galante Se Dice Que En Ese Sitio A Vezes Se Escuchan Por Las Noches Diferentes Sonidos Como De Música O Gritos De Alegría Que Salen De Allí Sin Que Nadie Los Emita De Manera Que Nos Llamó La Atención Para Buscar Que Estaba Pasando En Ese Edificio Abandonado Según Lo Que Investigamos Todo Esto Comenzó Cuando Una Noche Una Nueva Bailarina Exótica Llamada Lucía O Luisa No Estamos Seguros Comenzó A Trabajar En El Club Que Por Esos Años Estaba En Su Apogeo Por Hay De Los Años Cincuentas Lucía Era Hermosa Con Una Figura Perfecta Y Una Gracia Natural En El Escenario Que Le Hacía Destacar De Sus Compañeras Nadie Sabía De Dónde Había Salido Pero Era Una Fuente De Ingreso Segura Para Cualquiera Sin Embargo Había Algo Extraño En Su Mirada Algunos Decían Que Era Un Brillo Maligno Mientras Que Otros Lo Atribuían A La Iluminación Del Club O Simplemente A La Forma En Que Las Mujeres Galantes Miran A Sus Clientes Como Si Fueran Un Bistec A Punto De Ser Devorados Por Un Tigre Durante Su Primer Baile Todos Los Ojos Estaban Puestos En Lucía Sus Caderas Amplias Y Cintura Esbelta Hacían Que Todos Sus Movimientos Le Parecieran Sensuales A La Audiencia Su Traje De Pluma Dejaba Poco A La Imaginación De Manera Que Mientras Se Constorsionaba En El Escenario Sacaba Suspiros Y Silbidos De La Audiencia Cuando Se Movía En Su Danza Demencial Su Figura Comenzó A Cambiar Poco A Poco Al Irse Quitando La Ropa Las Suaves Carnes Que Antes Habían Fascinado Al Público Se Convirtieron En Una Colección Grotesca De Marcas De Mordidas De Pústulas Que Secretaban Un Líquido Negro Que Le Caía Por Las Piernas De Sus Miembros Salían Volando Gusanos A Cada Vuelta Que Daba Ya Que Dentro De Esa Piel Que Antes Era Perfecta Ahora Ahora Movían Montones De Ellos Que Le Daban Una Sensación Cada Vez Más Asquerosa A Toda La Función Se Supone Que Los Clientes De Club Se Quedaron Horrorizados Y Huyeron De La Escena Lo Hicieron De Forma Tan Violenta Que Algunos Murieron Bajo Los Pies De Otros Y Se Supone Que Por Eso Se Dijo Que Lo Que Realmente Pasó Fue Un Accidente Que Prendió Fuego Al Escenario Y Causó Esa Terrible Tragedia Desde Ese Momento El Club Se Cerró Y Fue Abandonado El Hotel Entero También Comenzó A Tener Sucesos Paranormales Que Nadie Podría Explicar Y Al Ver Que Era Una Pérdida De Dinero También Lo Dejaron De Usar Como Negocio Las Causas Reales Del Hecho Siempre Permanecieron Ocultas Porque Nadie Podría Creerlas Al Menos Nadie En Sus Cinco Sentidos Pero Yo Nunca He Tenido Todas Las Canicas Juntas En Mi Cabeza Cuando Escuché Todo Eso Pensé Que Era Una Exageración De Viejos Pero Me Dio Curiosidad Ver La Instalación Así Que Le Propuse El Viaje A Mi Grupo Y Decidimos Investigar Por Nosotros Mismos Si La Leyenda Del Club Nocturno Era Cierta Habíamos Juntado Los Planos De Todas Las Áreas Se Suponía Que Incluso Uno De Nosotros Que Es Ingeniero Civil Había Calculado Cuáles Eran Las Mejores Rutas Para Analizar El Sitio Y Que No Corriéramos Peligro Por Nada De Lo Que Iba A Suceder Esto Es Porque A veces Los Sitios Abandonados Tienen Cierta Fragilidad En Las Estructuras Que No Se Luces Encendidas En El Interior Era Un Suceso Sumamente Extraño Porque Al Estar Abandonado Por Tanto Tiempo No Se Suponía Que Hubiera Nada Ahí Adentro Uno De Los Amigos Dijo Que Mejor Nos Fuéramos Creo Que No Le Temía A Las Cosas Sobrenaturales Sino A Los Junquies Que Te Puedes En Esos Picaderos De Estupefacción Avanzamos Con Bastante Miedo El Aire Del Sitio Estaba Pesado Y Apestaba A Amor Y Humedad Un Rechinido De Tubo Nos Llamó La Atención Avanzamos Entre Montones De Polvo Mugre Latas Jeringas Usadas Colchonetas Llenas De Manchas De Los Más Diversos Fluidos Corporales Y Cuando Llegamos Al Teatro Del Hotel Lo Que Antes Era El Club Nos Encontramos Con La Visión De La Bailarina Dando Vuelta En El Escenario Solamente Que Lo Que Dijeron Antes Sobre Ella No Le Hacía Justicia Su Cuerpo Además De Todo Lo Descrito Antes Ahora Mostraba Grandes Zonas De Huesos Parecía Haberse Consumido Con El Tiempo De Ese Sitio Pude Ver Que Sus Ojos Tenían El Blanco De Los Cadáveres Además De Que La Boca Aún Pintada Por Un Carmín Vivo Estaba Abierta Para Mostrar La Ausencia De Lengua En Su Sitio Una Criatura Que Parecía Ser Una Cucaracha Gigante Se La Estaba Comiendo Mientras Se Retorcía Con Los Contoneos De La Aparición Sus Pechos Sin Ropa Denotaban El Paso Del Tiempo Caídos Secos De Toda Vida Eran Como Dos Bolas Que Alguien Hubiera Reventado En Pedazos Evidentemente No Pudimos Soportar Ese Horror Que Nos Helaba La Sangre Me Temblaban Las Piernas El Mundo Entero Me Estaba Dando Vueltas Pero Uno De Mis Amigos Me Jaló Del Brazo Con Tal Fuerza Que Me Sacó Del Trance De Ver Esa Figura Hórrida Todos Intentamos Huir Pero Descubrimos Que Las Puertas Estaban Cerradas Y No Podíamos Salir Del Hotel La Música Se Intensificó Y Sentimos Una Presencia Maligna Que Nos Rodeaba No Quería Abrir Los Ojos Para Presenciar Los Nuevos Horrores Que Me Aguardaban Solamente Podía Escuchar A Mi Alrededor Un Coro De Voces Funestas Y Música Que Sonaba Como Una Sinfonía Destartalada Habíamos Sido Atrapados Por Una Dimensión Donde Ella Era La Reina Sin Quererlo Pero Debido A Que Tenía Que Ver La Situación A Fondo Para Saber Cómo Salir De Ella Me Di La Vuelta Para Notar Que La Audiencia Se Componía Por Una Colección De Cadáveres Animados Que A Cada Paso Que Daba Ella Sus Sus Ropas Iban Pasando Por Diferentes Etapas De La Historia Así Que El Terror Finalmente Bajó Por Completo Sobre Mí Eran Otros Exploradores Otras Personas Que Habían Sucumbido Ante La Oscuridad Y Ahora Se Encontraban Atrapadas Como Nosotros En Ese Bucle De Tiempo Infernal Mi Mente Estaba Dando Vuelta Como Loca Podía Sentir A Mi Corazón A Punto De Salirse Del Pecho Y Aunque Estaba En Penumbra Me Encontraba Tan Acelerado Que Mis Pensamientos No Podían Desligarse De La Idea De Que Iba Morir En Ese Sitio Los Otros Estaban En Las Mismas Condiciones Buscábamos Una Salida Con Los Ojos Pero No Vimos Nada Entonces Nos Dimos Cuenta De Que Tanto Los Entes Muertos Como Ella Nos Estaban Viendo Fijamente Tanto Que Parecía Que En Cualquier Momento Acabaría Con Nuestra Existencia Al Vernos Acorralados Corrimos Frenéticamente En Dirección De La Entrada Principal Tomamos Unas Sillas Desocupadas En Lo Que La Marea De Seres Venidos De Ultratumba Se Movía En Nuestra Dirección Gemían De Dolor Y Nosotros De Miedo A Los Muebles Y Puertas Comenzamos A Golpearlos Hasta Que La Madera Que Ya Estaba Bastante Vieja Crujió Bajo El Castigo De Nuestros Músculos Al Ver La Salida Cerca Nos Dividimos Dos Siguieron Golpeando La Puerta Una Y Otra Vez Que Terminaron Con Ella Mientras Los Otros Atacábamos Con Todo Lo Que Teníamos En Nuestras Manos A Los Cadáveres Que De Un Momento A Otro Desaparecieron Pudimos Escapar Por Los Pelos Salimos Por Un Agujero Que Uno De Los Amigos Alcanzó A Ser Y Corrimos Como Alma Que Llevaba El Diablo Fuera De Ese Edificio Infernal Una Vez Que Nos Sentimos A Salvo Dejamos De Movernos Y Caímos Al Suelo Nos Sentíamos Como Si Hubiéramos Corrido Un Maratón Yo No Podía Decir Palabra Alguna Tenía Una Crisis Emocional Tal Que Las Lágrimas Me Caían De Los Ojos A Borbotones No Podía Respirar Tardé Mucho Tiempo En Calmarme Tanto Que Los Otros Me Tuvieron Que Llevar A Casa Para Evitar Que Mi Vida Se Hiciera Pedazos En Ese Instante Después De Eso Tardamos Mucho Tiempo En Reunirnos Nuevamente Creo Que Nadie Quería Tener Que Pasar Por Esa Experiencia De Nueva Cuenta Uno De Los Chicos Al Que Le Decimos Mino Nos Contó Unos Meses Luego Del Incidente Que Se Colaron Algunos De De Lo Paranormal Fueron A Ver Que Se Podían Encontrar En El Sitio Resulta Que Los Mismos Entraron Pero Nunca Se Supo Nada Más De Ellos Luego Del Temblor Del 2017 Que Resultó Bastante Destructivo En La Ciudad El Inmueble Quedó Desahuciado Y Me Parece Que Ya Lo Terminaron Por Derribar Porque Era Un Foco De Infecciones Y Peligro Para La Comunidad Durante La Pandemia Que Nos Asoló Espero Que Con Eso Todo Lo Que Había Allí Adentro Se Haya Esparcido Por El Aire Hasta Convertirse En Nada Pero No Dudaría Si Ese Tipo De Seres Andan Cazando La Oportunidad De Meterse De Nuevo Con Los Vivos De Ir A Otro Club Donde Puedan Hacer De Las Suyas Y Seguir Una La Eternidad El Espectáculo Horrendo De La Bailarina Y Su Show Infernal Espero Que Les Haya Gustado Mi Historia Y Por Favor No Se Metan En Ninguna Propiedad Si No Tienen Idea De Que Se Van A Encontrar Ya Ven Que Podrían Vérselas Con Cosas Mucho Más Horripilantes De No Olvides Suscribirte Darle Like Y Compartir Con Un Amigo Me Ayudaría Bastante A Seguir Creciendo Muchas Gracias Me Despido No Sin Antes Desearles Dulces Pesadillas Buenas Noches Y Hasta La Próxima